Con la construcción de cuatro puentes dieron orden de inicio al contrato que permitirá mejorar la condición de 11.2 kilómetros de vía que comunican con la comunidad indígena en Alto Comte, en la zona sur del país. La viceministra de Infraestructura, Gisela Alfaro, explicó tras la reunión de coordinación y seguimiento con representantes de la Defensoría de los Habitantes, GATSUR, líderes comunales y autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, que las obras darán inicio con la construcción de cuatro puentes, uno sobre la quebrada Cuervitos y otros tres pasos sobre el río Comte, obras ya adjudicadas a una empresa constructora. Estos son los trabajos definitivos que beneficiarán a las comunidades indígenas de Comte, El Progreso y Alto Comte, cuya calidad de vida mejoró de manera importante tras las primeras intervenciones realizadas en el camino en lastre, que permitió el ingreso de instituciones que suministran servicios básicos como agua potable, electricidad, telefonía, entre otros. Las obras definitivas mejorarán más aún las condiciones de acceso a otros servicios básicos, además del tránsito de personas y mercancías. Para la construcción de los cuatro puentes, la División de Obras Públicas del MOB aportará gran parte de los materiales, como las vigas, varillas de refuerzo y barandas. La obra también contempla la mejora de 11.2 kilómetros de vía, nuevos sistemas de drenaje, pasos de alcantarilla, alcantarilla de cuadro, cunetas y aceras peatonales. En las cercanías a las zonas escolares y de salud, entre otros. Estos trabajos se invertirán más de 4.000 millones de colones, de los cuales 2.700 millones de colones fueron aprobados en el presupuesto extraordinario del 2016 por Judesur. Las intervenciones del MOB en la zona se mantienen desde el 2014, ejecutando trabajos en la comunidad de Alto Comte en coordinación con las municipalidades de Corredores y Golfito. Desde entonces y hasta la fecha, se invirtieron casi 960 millones de colones en distintas intervenciones, recursos que fueron aportados por MOB y contrapartidas de los gobiernos locales. Durante estos años, el Ministerio realizó trabajos de bacheo mecanizado, con formación de superficies, relastreado, limpieza de derrumbes, labores de mantenimiento y pasos de alcantarillas.